Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el 32º domingo del tiempo ordinario. De entrada será Cristo nos una en torno a su... Para la presentación de donde será Quiero estar Señor en tu presencia. De comunión será el Señor es mi pastor de Cesario Gavarain. Y para la salida será Hija del Pueblo de Alberto Taulé. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, compartirlo con más gente y sobre todo ver el video completo. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Santo misterio en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de Herbandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Donnar dio en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. El Señor sigue hongelなくvida, altar de hermandad y esperanza. Quiero estar, Señor, en tu presencia, Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas, entregarte hoy todo mi amor. Tómalo, acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz van, van mis heridas. A tu altar, Señor, llevo mi espiga. A tu altar de amor, mi corazón. Tómalo, transfórmalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y entregar mi vida entera. Quiero estar, Señor, en tu presencia y entregar mi corazón. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me protege de todos los peligros porque me quiere. Me protege de todos los peligros porque me quiere. Si me alejo, me busca sin descanso, me va llamando. Si me alejo, me busca sin descanso, me va llamando. Y al hallarme, me abraza conmovido porque me quiere. Y al hallarme, me abraza conmovido porque me quiere. Me alimenta del pan que da la vida, su mismo cuerpo. Me alimenta del pan que da la vida, su mismo cuerpo. Ese vino es su sangre derramada porque me quiere. Ese vino es su sangre derramada porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me da el pan de su amor para que ame al mundo entero. Me da el pan de su amor para que ame al mundo entero. Yo te ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Yo te ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Yo te ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Yo te ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Yo te ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz. Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar. Los ríos del paraíso, vieron tu blanco mirar. Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor. Te ha dado la flor del trigo y el fruto del olivar. De la tierra prometida, leche y miel te saciarán. He colocado su sello dentro de tu corazón. Hija del pueblo María, madre del hermoso amor.